Forme tremendas imágenes desde Tocoa, interesantes actividades que uno puede realizar en diversos puntos del territorio nacional. Pero una de las noticias que marcó durante este año 2019 fue una gran cantidad de familias desalojadas del sector de la colonia Godoy, porque supuestamente los predios o el predio, el terreno, donde estaban construidas son viviendas, son propiedad de la Fuerza Aérea Hondureña. Los desalojaron y han quedado en el mercado Perisur. Y hoy tienen una celebración de fin de año. Una historia un poco extraña, pero que está ocurriendo en la capital de la República. Alejandra Navarro está en el lugar y ella nos brinda más detalles. Muchas gracias, licenciada Ariela. Muy buenas noches, pueblo hondureño. En efecto, ubicados en el mercado Perisur. Lamentable, a pocas horas ya de concluir este 2019 y al menos 10 familias se encuentran casi a oscuras en este sector bastante desolado. Podemos platicar ahorita con la joven Sobeida. Nos informa que en efecto se gestionó para poder construirles una casa. Ustedes, dentro de lo que cabe, han tratado de hacer sus torrejitas para poder pasar ese 2019, por supuesto, cada quien de manera independiente, cada familia por su propio costo, pues está tratando de realizar algo, por lo menos para pasar esta noche de fin de año. Sin embargo, cuéntenos al respecto. Entendemos que ustedes están pagando un valor de 1.500 lempiras por los predios en el sector de la vida. Morales, un año, tres meses han pasado desde que a ustedes les desalojaron. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ustedes no se han querido ir? Entendemos que ya están las casas también. Bueno, la verdad, sí nos queremos ir, la verdad. No creo, aquí no estamos cómodos, aguantamos frío. O sea, no estamos en nuestra casa como deberíamos de estar. No tenemos todos los servicios tampoco. Se supone que ya están prácticamente todas las casas, pero falta el servicio de agua, las aguas negras, todo eso. Acuérdense que no podemos irnos si no tenemos esos servicios. Esperamos que ya para febrero, pues ya estén. Aparte, faltan unas graditas que hacer porque es un poquito complicada la subida. Y me imagino que ya para febrero ya vamos a estar allá esperando, confiando en el alcalde, verdad, que él es el único que nos ha apoyado y agradeciéndole a él, porque ni modo, estamos aquí por un tiempito más aguantando, pero ni modo. Es tanta la nostalgia, compañeros, que se siente aquí bastante solo, pese a ser hoy una fecha muy alegre en muchos sectores, muchas familias han tenido que tal vez emigrar a otro lado debido a las ciertas carencias que se están registrando en este sector. Sí, así es. Varias familias se han ido. Nosotros aquí estamos solo los que estamos ahorita, pero ni modo, vamos a pasar. Lo importante, digo bien, gracias a Dios, no estamos enfermos. Hay otras personas que están en los hospitales. Nosotros, gracias a Dios, pues tenemos salud, que es lo más importante. Así es. Entonces, ¿cuánto tiempo van a ustedes pagar esta cuota de 1.500 lempiras por el terreno? Bueno, son... Mami, ¿cuánto es? Como por dos años, ¿verdad? La cuota de 1.500, como por dos años. Ok. Podemos ver a los jóvenes jugando, los chiquitines aquí en este sector, sin luz, la verdad. Pero también he estado yo aquí con la señora María Valladares, que hemos entrado a su casita, porque usted ha hecho por lo menos un par de torrejitas para pasar y comer con su familia. Pues sí, porque esa es ya una tradición que uno tiene para estos tiempos, pues hacer sus turrejitas, pues si hay para hacer nacatamales, pues también se hace para pasar, porque como no tenemos un... A menos yo no salgo. Usted mira que todas las que vivimos aquí, pues no están, se han ido, y no podemos tampoco dejar solos. ¿Cuáles son sus deseos para este 2020, doña María? Pues mis deseos es que ya, si Dios lo permite, y papi a la orden, nos entregan las casas. Yo digo que para en febrero, pues yo estar en mi casa sería lo mejor que puede pasar en el 2020. Podemos pasar para ver su hoy y validar que en efecto ustedes, con mucha dedicación y sin perder las tradiciones, pues han realizado su tradicional olla de torrejas. Podemos ver el espacio en el que ellos comparten, viven de manera diaria, esperando que rápidamente les puedan gestionar los servicios de la luz y también del agua, del servicio potable en el sector de la vida morales, y esperan con ansias que la alcaldía les pueda concluir este proyecto habitacional para que ellos puedan salir de este sector, puesto que está generando un poco de inconformidad y molestia por parte de los dirigentes de este mercado, el Perisur. Compañeros, junto a Gerson López, si no tienen más consultas, regreso con ustedes a los estudios. Buenas noches. Buenas noches, y voy rápidamente con Ricardo Castro, hasta Ciguatepec.